la viga, descontando la viga. O sea, interno nomás. Sería desde aquí hasta aquí, ¿no? No, porque la viga tiene su propio armado, pues. ¿Cuánto sale? Diez. Voy a tener diez varías en este sentido. Diez varías en este sentido. Pero voy a tener dos refuerzos. Entonces yo coloco acá. Cantidad, número de elementos, diez. Aquí número de elementos es uno y diez es el número de piezas por elementos, ¿no? Diez. ¿Cuánto mide, hemos dicho? Ah, no, no le hemos sacado la medida. ¿Cuánto mide? Mídanlo, por favor, ahí la... Del acero, del acero positivo, que está, el acero positivo es este que está aquí. ¿Cuánto mide? ¿Ocho? Sí, ¿no? Ahí no, ahí no... ¿Ahí se consideran el doblado o no? No. No se considera doblado. ¿Cuánto mide? 8.11. Entonces tu longitud aquí va a ser... 8.11. Pero, ese es de tu acero principal, de tu acero de... la parte... la parte de abajo, ¿no? Te faltaría la parte de arriba, los bastones. ¿No? Estos bastones, ven. Estos bastones. Entonces tendrías que medirlo ahí, ¿no? 1.29. Un bastón. Y el otro... igual, ¿no? Sería... dos bastones. Estamos hablando también acá, copiamos este. Sería... ahí va a ser uno. Número de elementos... Va a ser... aquí va a ser dos. Porque va a ser dos bastones. Ahí se va a mantener 10, ¿no? Porque va a estar dividido en 10, de todas maneras. Una sección de 10. Y la longitud es... 1.28. 1.28. 1.28. Listo. 1.28. Esto lo borro. ¿Qué más me falta? Si ustedes se fijan ahí, hay otro cero más de refuerzo, ¿eh? Si o no, lo ha reforzado él. Ha metido otro... otra... otra barra ahí. Que también va a estar distribuida... cada 40 centímetros. ¿Cuánto mide esa barra? Dos metros noventa, ¿no? Entonces usted pone igualito, ¿no? Pone también es de media. Longitud... Dos metros noventa. ¿Cuántos va a haber? Dos. Se repite. ¿Y cuántos distribuido? Diez. ¿No? Ahí ya tiene su acero principal. ¿Qué le falta? El acero... de temperatura, ¿no? Aquí pone usted acero... de temperatura. La clásica, no un cuarto. ¿Por qué le llaman de temperatura? ¿Por qué le llaman de temperatura? ¿Qué es un acero caliente o algo así? ¿Qué es un acero caliente o algo así? Aquí no se olviden... No. aquí no se olviden de generar esto ya ya ¿cuánto va a medir el acero de temperatura? es para evitar justamente la contracción por el tema de los cambios climáticos evitar que básicamente que se raje ya aquí en este sentido siempre va a ser perpendicular a la vigueta ya si la vigueta va a ser así entonces este va a ir lo vas a bordear así lo vas a serpentear así ¿no? entonces ¿cuántos tenemos? ¿cuántas? ¿cada cuánto se pone el espaciamiento? según el detalle ¿cada 25? ahí está es este perpendicular a la vigueta cada 25 ¿ya? entonces ¿qué hacemos? estamos en este paño ojo usted agarra mida nada más aquí se va encima de la viga no hay problema considera toda la viga sería 8.30 ¿no? 8.30 se va a a a desarrollar de esta manera ¿ya? sería 8.30 ¿cuántas van a entrar? ¿cuánto? tenías que dividir esta longitud entre 0.25 ¿sí? ¿veintitantos? va a ser así el tendido mire, mire sigue el láser ¿ya? así va a ser entonces tienes que dividir para ver el espaciamiento ¿cuántas te van a entrar? pues así tienes que dividir esto ¿esta longitud? 8.30 entre 0.25 ¿cuánto era? al revés era ¿no? ya 8.30 entre 0.25 ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era? 33 33 sería 8.30 entre tiene que haber otro ¿no? ¿no? otro así ¿así? entonces yo borro aquí nada más considero la longitud ¿no? por la cantidad por esta longitud que sería esta longitud ¿no? ¿cuánto es esta longitud? 4 4 4 16 4 16 ¿por cuánto? 16 16 16 17 por 17 elementos ¿sí? 16 64 16 punto 64 ya 17 ¿sí? número de elementos aquí 1 y aquí es 1 punto 30 por 33 elementos por 1 ¿no? ¿no? ¿sí? ¿estamos? ¿estamos? estamos desde un cuarto de la misma manera del mismo método se trabaja los otros paños ¿ya? este paño aquí ya tendría que usted dividir los paños ¿no? los paños aquí aquí otro paño aquí también es otro es otro cálculo que también te da te da capeco en el caso de ladrillos para ladrillos de sección de 30 por 30 que por lo general es de 30 por 30 de sección va a entrar 8 unidades por metro cuadrado ¿ya? 8 unidades por metro cuadrado entonces ¿qué tenemos que hacer aquí? simplemente control C control V listo listo casi un miller de ladrillos miren voy a necesitar bueno en el primer nivel voy a necesitar 700 ladrillos el segundo nivel está incompleto pues ¿no? el primer nivel si lo hemos metrado vamos a necesitar 700 ladrillos acuérdense que ahí estaba el mezanine que iba a haber un gran espacio libre ¿no? por eso que se necesita poco pero ya en el segundo nivel si vamos a necesitar más ese es de hecho ese es de hecho ese es simple ese es la luz aligerada así nada más se metra ya luego viene cisterna escaleras muros y nos vamos a ver cisterna ¿quién sale a la pizarra para rodear la cisterna? ¿nadie quiere salir a la cisterna? ¿no? vamos a las sanitarias ahí está el plano de cisterna por favor aquí está estuvimos metrando ¿qué metramos? encofrado creo que era ahí ¿no? ¿no? ¿por qué estuvimos metrando encofrados ahí? lo había ingresado en el ya hay que sacarlo entonces hay que sacarlo en el concreto claro claro la cisterna no va ahí entonces lo cortamos de aquí por favor ya esto aquí la cisterna tiene su propia partida lo cortamos y lo pegamos en concreto la cisterna cortamos y pegamos en su partida que le corresponde ya ahí está igual el encofrado vamos a la partida del encofrado copiamos todo lo que existe copiamos copiamos ya el tema de la escalera también hay que sacarlo de ahí hay que sacarlo de ahí ya cimientos en escalera lo sacamos listo igual su encofrado ya su encofrado aquí en el plano de cisterna me parece que no tiene detalle de acero ¿no? no no tiene vamos a considerar este vamos a considerar este armado de una de una de una de una maya nada más de una maya hay cisternas que a veces también la pueden considerar doble maya ¿no? pero en caso de viviendas las edificaciones es una malla nada más según la capacidad de volumen pues que la demanda que necesites ¿no? vamos a trabajar con varía de media cada 20 ya varía de media cada 20 entonces nos vamos a su plano de ustedes aquí eliminamos esto y dibujamos vamos ahí y dibujamos un poco más ahí está listo listo entonces vamos a bajarlo así ahí viene vamos a el procedimiento va a ser lo mismo es lo mismo como que si estuvieras metrando una placa porque en realidad estos son muros armados es un muro armado es lo mismo entonces básicamente se va a trabajar de la misma manera que se hizo el encofrado varía de media cada cada 20 centímetros los muros y la losa cada 25 y la losa cada 25 se va a trabajar el mismo método como si fuera una placa una placa o sea trabajas este muro y divides las cantidades que te corresponden por malla entonces la verdad no nos va a dar tiempo para metrar arquitectura metrar eléctricas y sanitarias la señorita me estaba preguntando si íbamos a necesitar tiempo para poder desarrollar lo que es la arquitectura y lo que es la parte de sanitarios y la parte eléctrica y yo le dije que sí para poder explayarnos un poco más en ese sentido en ese sentido de la arquitectura si bien ya la estructura prácticamente ya este hemos terminado ya con las bases por lo menos ya sabemos tenemos una noción más clara de cómo metrar acero de cómo metrar figuras geométricas figuras irregulares eso es lo que lo que se quería en primera instancia en el tema de la arquitectura también es complejo también es complejo no se equivoquen al decir complejo no significa difícil complejo es un poco más tedioso igual ya se dan cuenta cómo es la estructura ahorita entonces depende de ustedes yo por mi parte estoy dispuesto a terminar todo lo que es el desarrollo de la arquitectura o simplemente hago ejemplo de una partida o del tiempo que me alcanza hasta las 7 de la noche y cerramos hasta donde lleguemos pero lo ideal como le digo a la señorita sería ideal tener un día más un día más para desarrollar bonito con calma lo que es la arquitectura el tema eléctrico y sanitario se puede hacer no es mucho no es mucha demanda es un tema de cableados básicamente de tubería claro está su unidad de medida es metro cuadrado ya metro cuadrado y donde lo vemos eso ese detalle específico justamente en el plano de arquitectura vamos al plano de arquitectura aquí ya sabemos el primer nivel miren cuántas ventanas va a tener ve y va a tener un muro alto si o no aquí ve aquí está miren los ladrillos van a llegar hasta cierta altura por lógica tiene que haber una viga de confinamiento porque hemos visto que la altura es de 4.85 si o no entonces si tú levantas un muro de 4.85 se va a ser muy esbelto ¿no? tiene que haber un confinamiento a media altura a media altura entonces entonces de la misma manera partimos con los ejes aquí vamos con los ejes en el eje A comenzamos con el eje 1 eje 1 eje 1 entonces yo veo cuál es mi zona donde voy a tener aquí yo tengo que mirar mi plano de estructuras y mi plano de arquitectura ¿ya? de la mano porque no sé dónde voy a tener ventanas ¿ya? entonces te vas a la planta estoy en el eje 1 y comienzo ¿no? desde aquí por ejemplo ¿qué es esta mocheta de acá? te vas al plano de estructuras es una placa ¿ya? ¿qué más viene? viene una ventana que sería este tramo verifico esta ventana mide el ancho 60 ahí está los 60 entonces si aquí hay una ventana por lógica debajo va a haber un muro ¿si o no? entonces yo comienzo a ingresar acá punto 60 y mi alto acuérdense que solamente es metro cuadrado mi alto ¿cuánto va a ser? me tendría que ir a mi plano de cortes ¿verdad? cortes y elevaciones estoy en el corte B corte B aquí está mirenme aquí está la ventana que hablaba entonces yo voy a medir de aquí hasta el 2 metros 15 pero pero ¿dónde se ¿dónde se asienta el ladrío? en un sobrecimiento el sobrecimiento por lo general del piso terminado para arriba sobresale ¿no? 20 30 centímetros ¿no? entonces vamos a asumir que está sobresaliendo a ver aquí no me da mayor detalle 15 15 ya el sobrecimiento está en nivel de piso terminado 0 entonces si yo voy a considerar 40 centímetros el sobrecimiento ¿sí o no? así era ¿no? el sobrecimiento medía 40 de alto ¿no? ¿se acuerdan cuando lo metrábamos? 40 de alto ¿no? ¿no? 40 de alto entonces esta de aquí sería ahí ve 40 toda esta zona sería mi sobrecimiento entonces yo proyecto esta línea y mi sobrecimiento en toda la iglesia va a ser o en toda la edificación va a ser ahí ¿sí o no? porque yo estoy cogiendo desde aquí desde mi nivel 0 están mis 40 centímetros y a partir de aquí para adelante o sea a partir de aquí para adelante va a ser mi muro mi ladrillo ¿ok? entonces estábamos midiendo estos 60 centímetros mido la diferencia nomás aquí hasta mi sobrecimiento 1.75 alto 1.75 me voy a mi plano en planta y sigo avanzando ¿no? aquí ya pasé este tramo ahora me estoy en este tramo ¿qué es este tramo? me voy a mi plano de cimientos que estoy aquí en este tramo ¿qué es aquí? veo que tengo un espacio de 70 centímetros me voy a ver aquí y veo que es una que es una ventana entonces debajo va a haber un muro entonces ya pongo aquí punto 70 ¿y mi altura va a ser la misma? ¿mi altura será la misma? ¿por qué no? a ver por los desniveles aquí está hemos medido este y ahora estoy aquí adentro no, perdón aquí no este no este tiene que medir 70 70 70 acá me pido una ventana más ah ya esta ventana es la de acá ya hemos metrado esta nosotros esta entonces ¿cuánto va a ser su altura? esta es la la segunda ventana 70 la misma ¿si o no? porque estamos indicando que nuestro sobrecimiento va a ser este y va a ser el mismo que va a entrar pues y nuestro muro va a ser de aquí de esta línea referencial para adelante para arriba entonces aquí me vale igual un metro setenta y cinco ¿no? un metro setenta y cinco listo y así tengo que seguir avanzando comparando mi plano arquitectónico con mi plano de cimientos ¿ya? aquí avanzo ya estoy en el eje C voy a tener ventanas entonces yo por lógica me aseguro con las ventanas primero ¿no? ya sé que la metodología es así entonces yo cuento aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho siete ocho 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 ventanas miren ocho ventanas ahora verifico si todas tienen la misma longitud ¿no? el mismo ancho setenta 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 todos son setenta ¿no? entonces agarro como ya conozco pongo acá punto setenta por ocho pero como ya tenía punto setenta ya tenía uno entonces simplemente acá me voy sería nueve ¿no? no he tenido ocho ventanas pero había metrado una ya ya pero sería nueve la altura va a ser la misma aquí esta setenta ya la borro entonces ya me aseguré ya me aseguré de que mis ventanas mis muros donde manda ventana ya está metrado entonces me faltaría nada más estos paños ¿no? los paños que aquí sé que esta es una columna aquí sé que esta es una placa aquí que viene entre B y C te vas al plano entre B y C este de acá también es una placa ¿no? es una placa ustedes cuando desarrollan ya su su plano pueden pasar insertar ¿no? todo lo que son las columnas insertarlo al plano de de arquitectura para que tengan ustedes una idea más clara ¿no? copian todo lo que son las placas las placas las columnas las placas Gracias. ¿Ahí es? ¿Sí? ¿Ahí es? Velo Darwin, ahí en tu...